¿Qué tal mi papis? ¿Cómo están? Este es Qt y bienvenidos a este video Chavos, este video es más que nada un video de mame El video realmente es la caja extrema, es algo super troll que estamos haciendo en vivo Les voy a explicar básicamente que consiste esta caja extrema La caja extrema básicamente que lo utiliza es agarrar un suministro avanzado, abrirlo Y lo que te toque vas a utilizarlo completamente Si te toca por ejemplo una Kaling Card, tienes especial a Kaling Card Si te toca un camuflaje de arma, entonces vas a usar ese camuflaje en esa arma Ahora quiero mostrarles unas cuantas excepciones Si te toca por ejemplo dos camuflajes vas a usar el camuflaje que sea Por ejemplo si te toca uno raro o digamos uno normal y uno raro Obviamente usas el raro, o sea vas a usar el mejor camuflaje Si te toca algún gesto para algún personaje te lo tienes que poner Haces el chiste de esta caja, o sea realmente es un poco troll Espero que les guste, lo jugamos en vivo, estamos con Yurwicho, con Rebo Y estamos con Fer, así que los voy a dejar con esto para que ustedes lo vean Ni es tanto, les dejo con el video Pero pete, pete, ya sé wey Vamos a jugar la caja extrema ¿Qué dices? Va, échate pa' atrás Échate pa' atrás wey, échate pa' atrás wey ¿Cuántas horas vas a poker al día? Pa' atrás, así es la prioridad Si les toca personaje, por ejemplo Taunt o algo así, tienen que llevar ese personaje ¿Ok? Segundo Si les toca el camuflaje de arma, tienen que llevar ese camuflaje de arma A menos que les toque uno de los cuchillos ¿Ok? Ajá O sea, tendría que jugar solo con el cuchillo Y si no les toca ni madres GG, su renda era el 20 wey Ok, venga Ok, vamos a ver Nomás con láser Ok Oh my god Tarjeta Oh, mira que chulada Bueno, les salió el camuflaje sigilo de la Dracon Ok El de la tarjeta visita los veo Y llevar un gesto del Zera Vamos tío, que esta es la caja extrema de Call of Duty Vámonos Espera, a ver No me cambie el emblema Este es el capítulo 1 Bueno, buenas tardes señores Estamos jugando la caja extrema número 1 en Call of Duty Así que vamos a ello Primera muerte Me salió igualito Vamos, tenemos el primero Oh my god Nos han matado Dios mío No mames Pero ya vamos corriendo nuevamente Vamos por aquí y por allá Alguien me explica ¿A quién le estamos copiando? Eh... No sé wey Oh, una granada No mames Corre Me escapé de ella Dios mío Pero me han matado tío Y tengo que moverme en la cámara Ya es así como que No, Dios mío Estás en tu silla sentado ¡Huevo tía! ¡Hostia! Ah, huevo tío Tienes que decir Oh, Dios mío Oh, un tortillo No, tampoco Me ha matado también Oye, pero ¿qué está pasando en esta partida, amiguito? No puede ser Están matándonos todos sin que salgamos Oh, casi mato a uno Estaba en la mira No sé por qué no lo ha matado Creo que me ha dado un momento de lag mental Dios mío Oh, tengo uno Tengo uno Ah, fallado Dios manios No, me ha matado Maldita sea Wey, ahorita me aplicó la del Tranquila, tranquila, tranquila Bien alterado Tengo No Se me ha escapado otra vez otro Oh, me ha matado de nuevo No puedo creerlo Esta es mi mejor partida 0-8 Claro que sí Vamos a ello La caja está muy extrema Pues es que si es la caja extrema Tienes que hacerlo extremo tu video Estoy en el muelle Digo, en el muelle En el puente Oh, mate a uno ¡Vamos! ¡Sí! Vamos corriendo nuevamente Que también he muerto No se preocupen Ya casi lo logro Déjenme matar a uno más Claro que sí Tenemos que irnos de estas partidas negativos No se preocupen, amigos Claro que sí Todo es posible Mate a otro ¡Vamos! ¡Sí! ¡Oh! Y fue quecho y un tiro basta Claro que sí Me saqué un camuflaje, amiguito ¡Vamos! ¡Cuidado con el que está arriba! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Oh, my God! Estaba peleando 1v1 Y este me ganó No puedo creer, amiguito No, espera Ya vamos, Karim ¡Pero qué diste! ¡No! ¡Una granada! ¿Pero de dónde salió esa piña? Déjenme ¡Oh! ¡Demonios! ¿Pero por qué mi team no me ayuda? O sea, no puede ser Si están allá Porque nadie hace nada ¡Oh! Vamos corriendo ¿Por qué? ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? No puede ser ¡Oh! Mi amigo Jugurwitch Ayúdame ¡Vamos! ¡Oh! ¡Lo maté! ¡Sí! 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 Lo tenía en la mira Pero no Pero eran entre dos ¿Cómo puede ser? ¿Por qué están campeando allá? ¡Oh! Tengo otro Tengo otro No, no, no Tienes que hablar como español Pero ¿cómo habla? Espérate, espérate, espérate Tienes que decirlo como que todo al revés O sea, en vez de decir Bueno, no, me callo ¡Pendejo! Entonces, ¿cómo? Nada es que De que sí ¡Hostia, tío! Pero que yo le estaba dando, chaval ¡Hostia, tío! ¡Pero que son dos! ¡Que me los he llevado, tío! ¡Con doble tiro a la cabeza! ¡Así! ¡Vamos! Ahora estoy capturándose Vengan acá todos, amigos Tenemos que, brother Vengan, vengan, vengan Pero, pero, ayúdame Ayúdame, amiguito Claro que sí ¡Oh, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Qué buena eres! Espérate, espérate ¡Pero tenemos uno! ¡Tenemos una espetina! ¡Saco la cearap! ¡Que tengo la pistola! ¡Oh! ¡Me lo fallo! ¡Falló otro tiro! ¡Pérate, no! ¡Oh! ¡Me lo han robado! ¡No pasa nada! Espérate Voy corriendo ¡Pérate! ¡No! ¡Tengo uno atrás de mí! ¡Oh! ¡Me ha matado! ¡No! ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Pérense! ¡Me sale igualito! ¡Me sale! ¡Vamos, vamos! Lo tienes que matar Está ahí uno arriba ¡Una arriba! ¡Tenemos que matarlo! ¡Tenemos que deshacernos de él! ¡Oh! ¡Mío, mío, 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 mío! ¡Uh! ¡Me lo han llevado! No pude salvar a mi amigo ¡Pero no importa! ¡Yo me lo llevé! ¡Ja! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oh, my God! ¡Acaban de matar a otro amiguito! ¡Oh! ¡Se cachó! ¡Pum! ¡Claro que sí! ¡Oh! ¡Puede ser! ¿De dónde salió esa granada voladora? ¡No! ¡Esperate, espérate! ¡Esperense! ¡Esperense! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Vieron ese tiro, amiguitos! ¡Vamoo! ¡Uh! ¡Ha acabado la primera mitad de la partida! ¡Pero no se preocupen! ¡No se vayan! ¡Va a empezar la segunda parte! Pues amigos, si Vegeta tiene medio millón de millones ¿Medio millón de millones? ¡Qué cagazo! ¿Cómo es? ¿Cómo es un medio millón de millones? ¡Para que veas, chavo! ¡Tiene números inentendibles! ¡Vamos! ¡Ya tenemos el capturado! ¡Punto A! ¡Así que tenemos que lograr ganar! ¡Eso es el que está de arriba! ¡Uh! Y rápidamente nos agachamos ¡Nos tiramos al piso! ¡Vamos a ser como la puta barata! ¡Uh! ¡Nos llevamos a uno! ¡Capturando! ¡Espera que viene otro! ¡Viene otro! ¡Uh! Tenemos que rápidamente guardarnos y campear así bien culero para que no parezca que estamos campeando ¡Pero rápidamente nos ponemos! ¡Uh! ¡Tranquilo! ¡Uh! ¡Me ha matado! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Tenemos que hacer el rage el día de hoy! ¡Uh! ¡Tenemos uno! ¡Pírate! 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 ¡Salió volando! ¿De dónde? ¡Pírate! ¿Dónde está mi Poison? ¡Poison sígame! ¡Sígame Poison! ¡No! ¡Pero Poison! ¡Tenías que encargarte de él! ¡Tenías que encargarte de él! ¡No me importa que estés atrás de mí! ¡No! ¡Pero tío! ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo está eso que no me defiendes? Se supone que tú tienes que venir a protegerme a mí ¿Qué no es que eso es como que la abeja macho? ¿O la abeja alfa? ¿O la colmena? No sé qué mierda sea ¡Abeja reina! ¡Abeja reina! ¡Exactamente! Entonces tú me tienes que cubrir a mí Para que una vez que me curas a mí yo no muera Y pueda sacarme la partida de mi vida Como pueden ver Amiguitos tenemos 10-26 ¡Claro que sí! ¡Ya vamos por ello! ¡Vamos por la kill número 11! ¡Y vamos por la death número 27! ¡Vamos! Me va a terminar bien cansado ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Oh! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero no! ¡Pero cómo hace eso! ¡Está esquivando todas mis palas! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Es que ha pasado! Este tío de seguro lleva un hack Lo vi Lo vi Ustedes lo verán visto en pantalla ¡Ese tío Me tiró hack! ¡Claro que sí! Esquivó todas mis balas Como en la Matrix Como sí Como en la película esa Donde sale Neo Y él se agacha así ¡Fu! 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 ¡Ah no! Perdón Ese es el Ese es el Ferraz El que tira la bala fría ¡Fu! 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 Ya llegó Llegó nuestro amiguito Amigo Discúlpame ¿Pero por qué no ha centrado mi partida? Que no es que es la partida épica ¡Esta es la mejor partida de mi vida! ¡Sí! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Qué mierda ha pasado ahí! ¡Nos hicieron una... ¡What a fit! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! ¡No podemos perder esta partida! ¡Tenemos que perderla! ¿Qué? ¡Es que no podemos no perderla! ¡Tenemos que perderla! ¡Así que vamos a ello! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Que eso se pende! ¡Ese se me ha pasado! ¡Veite! ¡Oh! ¡Pero no me lo... ¡Lo fallo! ¡No me lo hago! ¡Y me lo fallo y me matan! ¡Sí! ¡Qué increíble es esta partida! ¡Esta caja extrema! ¡Es de las mejores de mi vida! ¡No manchen! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¿Qué pasa? ¡Nos están haciendo spawntrap! ¡No debería ser así! ¡Nosotros deberíamos estar haciendo spawntrap a pesar de estar perdiendo! ¡Vamos a ello! ¡Vamos! ¡Pero, no! ¡La han matado a través de la pared! ¡Pérate! ¿Dónde está? ¡Oh! 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 ¡Qué hecho! ¡Oh, my God! ¡Con toda y donación! ¡Alguien acaba de hacer una donación, locuchona! ¡Vamos! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡Que me lo lleve, tío! ¡Claro que sí! ¡No va a salir a ningún lado! ¡Vamos! ¡Oh, my God! ¡No entiendo nada de lo que dice la donación! ¡No! ¡No! ¡No le estoy prestado atención! ¡No me importa! ¡Oh! ¡Me lo han robado, tío! ¡Espera! ¡Ah! ¡Vienen dos! ¡Vienen dos! ¡Vienen dos! ¡Oh! ¡Que saco la puño! ¡No me mata, tío! ¡Me mata! ¡Vamos! ¿Qué dice? ¡Oh, si a chaval! ¡Que estás muy épico, tío! ¡Oh! ¡Muchas gracias, tío! ¡Gracias! ¡Yo también lo sé, tío! Así que por eso es que... Espero que te haya gustado donar. ¡Muchas gracias por tu dinero! ¡Porque lo necesito! ¡Soy hoy un necesitado de dinero, tío! Aunque juegue tan mal. ¡Pero no importa! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Me tengo que llevar hasta aquí el tío, tío! ¡Oh! ¡Pum! ¡Me lo he puteado, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Me trae este bate! ¡Espera acá! ¡Tenemos que irnos! ¡No puedo irnos! ¡Si no matamos a otro con los Galvanocles, tío! ¡Los Galvanocles! ¡Estos que eran de Black Ops 2, tío! ¡Nad más que estos no están electrificados! ¡Así que no importa! ¡Pero yo los llamo así! ¿Por qué? ¡Por qué me se me hincha un huevo! ¡Yo le pongo el nombre que yo quiera! ¡Así es! ¡Así es! ¡Porque, obviamente, como yo soy el más popular en todo YouTube, tío! ¡Pues entonces todos van a decir el mismo nombre que yo diga! ¡Por ejemplo, si yo le digo que esta arma es la cuchiflanchadora! ¡Todo mundo le va a decir la cuchiflanchadora! ¡Así es! ¡Pero mira este! ¡Oh! ¡Nos llevamos a otra! ¡Claro que sí! ¡Mira ese putazo que le he metido! ¡No puede ser! ¡Pero mira este, güey! ¡Hasta la caja extrema, tío! ¡Si te enfermas, gana, tío! ¡Ayúdenme, güey! ¡Venga, ven, fui y regreso y ya está Grefg en el este! ¡Se me atrabó, güey! ¡Esperate, güey! ¡Ay, te lo he llevado! ¡Wow! ¡Me lo he llevado otra vez! ¡Perdóneme! ¡Discúlpeme por ese momento de inutilidad! ¡No podía hablar! ¡No sé por qué! ¡Discúlpeme! ¡Ya lo tenemos! ¡Lo tenemos en la mira! ¡Lo tenemos en la mira! ¡Lo persigo, lo persigo! ¡No, es mío, es mío! ¡Mira, me lo han robado, tío! ¡Pero qué le pasa! ¡Ya estaba tan cerca de mi racha de dos! ¡Coño! ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos que llegar! ¡No! ¡Muy, vamos a ganar! ¡No! ¡No me digas que vamos a ganar, tío! ¡No, tío! ¡Tenemos que perder! ¡Pero esta serie no puede ser extrema si no perdemos! ¡Pero mira, me lo he llevado nuevamente! ¡Mírame cómo me lo llevé! ¡Mira cómo me lo llevé, tío! ¡Vamos a este! ¡Este que está campeando! ¡No podemos permitir al campero! ¡Mira, mira! ¡Uh, uh! ¡Pero mira, cómo hace eso! ¡¿Cómo hace eso?! ¡Pero qué ha pasado! ¡Este tío trae un Hax! ¡Trae un Hax! ¡Trae un Hax! ¡Pero no! ¡En serio! ¡Le pegué, tío! ¡Con el Gabanoco! ¡No, se murió, tío! ¡Con el Gabanoco! ¡Pero, pero sí! ¡El, el, el Noco! ¡El Gabacho! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dios mío! ¡Este no solamente es la caja extrema, tío! ¡También es la tos extrema! ¡Así que no podía faltar una tos muy buena en este capítulo! ¡Pérate, espérate, tío! ¡Estamos, estamos perdiendo! ¡Captúrame, captúrame, captúrame! ¡No! ¡Espera, tío! ¡Me han matado de nuevo! ¡Espérate, espérate! ¡Ya se puede, ya puede! ¿Vamos a ganar? ¡No, no, no! Tengo que hacer que mi team no gane ¡Pierdemos! ¡Pierdamos! ¡Pierdemos! ¡Eso es todo, tío! ¡Pum! ¡Vamos! ¡La perdimos! ¡Sí! Si quieren ver más partidas como esta No olviden dejar su like ¡Claro que sí! Y dejar un comentario ¿De qué les pareció este orgasmo? ¡Nos vemos en el próximo! ¡Suscrime! ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Suscrime! 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 ¡Qué pedo! ¡Gimendrés es un falso! ¡Ja, ja! ¡19 cuadras! ¡Suscríbete al canal!